Se cayó, se rompió, ¿qué pasó? Se durmió, terminó, lo tocó, apareció. Se rompió, ¡uy! ¡Qué vestido! ¡Se cayó! Pará, ¿se cayó? Son dos palabras. Se murió, se desmayó, se meó. Me tocó el mismo tono. ¡Ay, qué inteligente que fui! ¡Uy! ¿Cómo me pegó? Camión, corazón, calzón. ¿Y alguna más? ¿Le gustó o no le gustó? Terminó.